Maximiliano, un gusto saludarte, lamentamos que seas por este tema, imagino la preocupación que todavía nos invaden más allá de que pareciera que esta medida cautelar que frene el aumento de cuotas es una buena noticia. ¿Cómo va? Buen día. Buen día Tano, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, bien. Bueno, contanos un poco sobre esta medida cautelar, ¿qué significa para ustedes en definitiva? Bueno, esta junto con varias otras que están saliendo y que espero sigan continuos saliendo. Lo único que hacen por el momento es frenar la cuota que cada uno paga por su casa, teniendo en cuenta el aumento desconsiderado que han tenido en función de la estación que estamos viviendo. Estamos hablando de que desde que se creó el sistema hasta ahora el incremento en la cuota rosa el 600%. Imaginate que nadie tiene esos incrementos en su salario, si no, no tendríamos problemas. Y de haberlo sabido ni te hubieras metido en el crédito, eso está clarísimo, ¿no? Uno confía muchas veces. Tal cual, es parte de la imprevisibilidad que vivimos día a día los argentinos desde hace mucho tiempo. En este caso nos toca muy de cerca a nosotros, como en tantas otras situaciones les toca a otras familias. Pero bueno, lo que hacen estas cautelares únicamente es frenar el aumento de la cuota. Es apenas un alivio, Maximiliano, pero está lejos de ser una solución. Claro, no, no, no es de ninguna manera la solución. Fíjate que en las sentencias nunca se habla del principal problema que tenemos, que es el aumento desmedido del capital adeudado. Es decir, tu cuota no solamente año tras año que uno va pagando se disminuye, sino que todo por el contrario el capital aumenta. A ver, para que muchos no se entiendan, Maxi, a ustedes no solamente les aumenta la cuota, sino que les aumenta la deuda. O sea, es como una carrera, ¿viste? Cuando a los caballos le ponen la zanahoria adelante y no la vas a alcanzar nunca, lamentablemente. Es la paradoja de la zanahoria adelante del uro. Siempre vamos corriendo por detrás porque el crédito está indexado en uva. Es decir, que se incrementa no solo tu cuota, sino, como bien vos dijiste, el valor de lo que vos adeudás de capital en proporción al valor de la uva. Si hacemos una cuenta sencilla, cuando salió el uva, valía alrededor de 14 pesos y hoy está en 146. Claro, la unidad, ¿no? La unidad, cada unidad. Eso significa uva, ¿no? Exactamente. La verdad que es terrible, es terrible. Nosotros hemos hecho muchísimas notas de este tema. Sabemos que hay algunos representantes nuestros políticos, independientemente del partido que sea, que han tomado mínimamente el reclamo, pero no vemos una solución. No sé qué novedades tienen ustedes de las últimas charlas. Aparte, vos debes ser un tipo laburante como cualquiera de nosotros, tu familia debe ser como cualquiera de las nuestras, y tenés que hacerte experto en estos temas ahora. Porque no podés cuidarlo, lamentablemente. Desgraciadamente es así. Somos todas familias trabajadoras. Tenemos que partir nuestro tiempo en ver cómo hacemos para generar más ingresos que permitan pagar la cuota, o al menos tratar de endeudarte lo menos posible. Lo que hacemos es dejar caer la calidad de vida, si se quiere, porque empiezas a resignar un montón de cosas a fin de no dejar de pagar, porque en definitiva es la casa de tu familia. La sacamos con la idea de poder vivir en él. Mucha gente piensa en el negocio que se hizo. Si te interiorizas un poco en el mercado, el valor de las propiedades cayó en dólares, incluso no solo en pesos, sino en dólares. Es decir que no hay negocio alguno, porque, insisto, la idea fue comprar la casa para vivir, no para venderla. No tenemos agencias inmobiliarias. Somos personas como todos, que lo único que buscamos es una casa para la familia. ¿Han tenido algún contacto con alguien, con alguno de nuestros representantes? Sé que, por ejemplo, Julio Cobos, en algún momento, estuvo buscando José Luis Ramón, por mencionar algunos de los tantos, que al menos se han interesado en esta situación. Algunos de ellos también motivaron e incentivaron a la toma de este crédito. Una cosa no quita a la otra, digo. Por supuesto, sin entrar en el nombre, ni distinguir si ha habido contacto con parte de la esfera política que se ha interiorizado, más no ha habido ningún avance realmente, porque la postura del sistema financiero, es decir, de los bancos, es muy rígida, muy dura. Ellos entienden que nosotros sabíamos que esto iba a acabar la inflación y que tendríamos que haber previsto que la inflación se iba a descontrolar, algo que incluso el propio gobierno anterior sostuvo que no solamente se iba a controlar y disminuir, sino que ni siquiera este puede hacer nada para sanarlo. Entonces, sin color político, sin nombre, sí hay personas que se involucraron. Pero tranquilamente, Maxime, de parte yo insisto en esto, el Estado promocionó, más allá de las entidades financieras, obviamente no esperó nada, porque no tienen piedad alguna, eso está clarísimo, pero sí que el Estado se responsabilice del rol que cumplió en ese momento promocionando e incentivando a la toma de este crédito. Y además el Estado se le ha encargado de regular la inflación. En todo caso, son ellos, así como en nuestra historia, lamentablemente se han estatizado deudas privadas. Bueno, algo debería hacer el Estado con ustedes, darles una mano, una ayuda de algún lugar. Eso es a lo que digo. Realmente tenemos que recurrir a la justicia, como son estas demandas, porque vemos que desde el sector político no se obtienen respuestas. Todo lo contrario, vamos más hacia el lobby sobre los bancos que hacia nosotros. Hay una parte fuerte, que es el sistema financiero, y tiene una ventaja enorme sobre el consumidor, que somos nosotros, y sobre el derecho a la vivienda, que forma parte de nuestra Constitución. Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de recurrir a la justicia, realmente, porque desde la política son solo contactos y nada de avance. Maximiliano, nosotros estamos siempre abiertos a escucharlos, a poner su reclamo en pantalla, para que tampoco quede ahí perdido en el tiempo. Sabemos que la pasan mal y estamos, obviamente, a disposición de ustedes. Te mando un fuerte abrazo. Les agradecemos la interiorización y el contacto permanente. Gracias, gracias, Maximiliano Guilde, uno de los damnificados, lamentablemente, por haber confiado y con el sueño de tener su casa, un laburante como cualquiera de nosotros.